¡Hola chicos! ¡Ayer descubrimos que nuestra criatura es una... ¡Niña! Y hoy se los vamos a contar a todos niños para ver su reacción ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Se lo voy a contar! ¡Vale! 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 Tengo unas ganas increíbles de ver absolutamente todas las reacciones La de Unai La de Sensi La de Valeria La de Abril Y sobre todo la de Ari que literalmente va a flipar muchísimo Así que quedamos hasta el final del vídeo porque la reacción de Ari va a ser una maldita locura ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¡Estoy feliz! Y como el otro día no te pude dar mi regalo, pues te lo voy a dar ¡Ay! ¡Gracias! Este es el regalo de mi cumpleaños, ¿no? ¡Gracias! Bueno, ya te puedes ir, ¿vale? Oye, pero ábrelo Eh... Yo me lo quedo, yo me lo quedo Bueno, Ari, que estamos hablando de los vasos de mayores, ¿vale? Venga ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Adiós! 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 ¡Una maldita leche casi nos piñan, tío! ¡Por tu culpa, tío! ¿Por qué gritas tanto, tío? ¡Pero se han empezado tú diciendo que era la una! ¡Ay! Mira, te voy a meter así, chavales, que me cago en la leche ¡Abre! ¡Wuuh! ¡Toma! ¡Lantando! 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 Pero pero El árbol ¿Para todo esto? ¿Qué lleva esto? Mira, mira, mira ¿Qué haces? ¡No! ¡Hala, hala! ¡Hala! Pedazo de chaquetón ¡Tome de guapo! ¡Dios! ¡Qué auténtica locura! ¡Mirad qué auténtico! ¡Maldito chaquetón! Ahora voy con el maldito Max a juego, fijaros El de maldito también de naranja, yo también de naranja ¡Ay, Max! Es que somos padre e hijo Es que eres como mi hijo ¡Arriba! ¡Arriba! Pero hay chisme Hombre, claro, siempre hay chisme A ver, eres la primera que se va a enterar de esto De los niños, sí Eres la primera Soy la favorita A ver, no te lo creas tanto, ¿eh? ¿Pero estás preparada? Pues claro A ver, te voy a decir ¿Qué es esta cosita? O sea, que sí, chicos, sigas Sí Es chica, chica, es chica Vale Y el resultado es ¡Sí! 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 Vale, pero no se lo puedes decir a nadie, ¿eh? Bueno, a nadie Pero bueno, Arta, ¿cuál era tu plan? A ver, entonces, chicos, el plan va a ser validamente el siguiente El caso es que Natalia obviamente va a decirle a absolutamente todo el mundo que es una chica Pero nosotros con Guilleme vamos a decir que es un maldito chico ¡Sí! Y vamos a empezar a liarsela a absolutamente todo el mundo Pues la verdad que me parece genial Sí, quedarnos hasta el final y vamos a por el primero ¡Vamos, guilleme! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Chicos, esto está muy raro Además, estaba con Guilleme debajo de la lluvia Así que algo raro trama Algo tiene entre manos Que me da mucha curiosidad saber Así que quedo hasta el final del vídeo Para saber lo que es Porque de verdad ¿Qué tengo que descubrir? ¿Me estás diciendo que me lo vienes a decir? ¿Y ahora encima no me puedo chivar? ¡Claro que no! Porque es una sorpresa Como te chives Mira, estas dos coletas Se convierten en una ¿Vale? Vale, vale Bueno, pues yo me voy por allí Que voy a seguir diciéndoselo a la más gente Pero si me vas a ver Aunque Es verdad Se me ha olvidado el otro Nada, es que con lo del embarazo Se me olvidan las cosas Que tengo otras pedazos de sorpresas ¿Más sorpresas? ¡Sorpresas! ¡Claro! Pero si con esta ya me has alegrado el día ¡Va, cuenta, cuenta! Bueno, a ver No te la voy a contar tan rápido ¿Tú te piensas que yo soy aquí El cajón de las sorpresas? ¡¿Qué pasa los chavalotes?! ¿Qué pasa los chavalotes? ¡¿Qué pasa los chavalotes?! ¿Os imagináis que pronto vamos a tener uno más? ¿Cómo que uno más? Bueno, que lleven Dale tú la noticia Bueno, que hemos estado mirando Y documentándoos un poco Y vamos a tener un niño ¡Sí! ¡Sí! ¡Olé! 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 ¿Me vas a felicitar a Natalia o algo? Sí, voy a felicitarla, ¿vale? Ahora vengo ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Corre, tío! ¡Corre! 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 ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué simila! ¡Qué simila! ¡Muy, muy, muy feliz! ¡Estás contenta! ¡Estás contenta! ¡Yo soy muy contenta aún! ¡Yo soy más contenta! ¡Yo soy más contenta! ¡Yo soy más contenta! ¡Yo soy más contenta! ¡Ah, bueno, a ver, a ver! ¡Yo les voy a dejar aquí para que discutáis el nombre! Porque, claro, hay tantos que yo quiero uno así original Claro, original Vale, quiero uno original, así que, bueno, me voy a contárselo a Valeria ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, chayita! ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡O sea, sí, sí, sí! ¡No! ¿Por qué dices que me voy a felicitar a Natalia? A ver, es que eres más tonto, Guillemet, tío O sea, hemos quedado en hacer un maldito plan Sí, pero el tonto eres tú, que ahora sí va a Natalia Y te dice, me ha dicho que es un chico, Natalia Y te dice, tú estás loco Eso es lo que principalmente nosotros queremos, que haya lío en casa Que ahora, Sergi se pelee con la chica que le ha dicho a la Natalia Que obviamente va a ser una niña Y que se empiece a liar Y que poco a poco en casa vaya habiendo una guerra campal Si es niño o niña ¡Me cago en la leche, güey! Yo solo digo que se pena fearle el mío Porque es que se va a liar un montón aquí en casa ¡Pero muchísimos esos cremeros al canal! ¡Vuala, qué chulo de que sea un chico! ¿Cómo de que sea un chico? Yo me alegro de que tú querías que sea una chica, ¿no? ¿De qué chica? ¿Chica de qué? A ver, tú me parece que te va mal el cerebro y no te has enterado de que es una chica, ¿no? ¿Qué va? Es un chico ¿Qué? Lástima, ha dicho Natalia que es una chica ¿Qué es un chico? ¿Qué es una chica? ¿Qué es un chico? ¿Va? ¿Quién le ha dicho que sea un chico, eh? Pues harta, obvio Es un chico, me ha dicho Pues a mí me ha dicho Natalia que es una chica ¿Cuál es nuestra siguiente víctima? Pues mira, nuestra siguiente víctima podría ser una y por ejemplo Una y puede ser una muy, pero que muy buena víctima A mí me gustaría Ay, qué contenta estoy Pues venga, Bases, de cómo eres tan listo y no te crees que va a ser una chica Vamos a acostarnos a algo, ¿va? ¿El que nos acostamos? Pues que, mira Si es un chico, te doy un beso ¿Qué? Si es una chica, ¿eh? Pues nada Bueno, vale, me mola eso Bueno, además no te voy a dar un beso porque va a ser una chica, pero bueno, de vuelta Me parece bien Vamos a ir a espiar a Natalia y a ver qué dice, ¿no? Vale Porque seguro que va a decir que es una chica, así que Vamos ¡Cállate! ¡Veo! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, Sergi me ha venido aquí a decirme que está muy contento O sea, me has dicho que es chica, ¿no? Sí, se lo he hecho harta ¿Pero? ¿Seguro? ¿Puedes decirse? Sí, 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 seguro, segurísimo, segurísimo La reina de Chisme Detecta que hay algo aquí muy raro, ¿eh? ¿Cuál? No, no, no Bueno, Natalia Ven, salen al chino y todo el resto Venga, venga, venga Casi la cagamos, hermano ¡Casi nos pilla! Es que, claro, ¿por qué dicen que vaya a hablar con Natalia, tío? Yo qué sé, tío, se me ha ido la maldita cabeza, pero me gusta porque se está empezando a liar cada vez más, más y más y más en la casa, ¿eh? Pues bueno, porque se lia un montón y que queme en la casa y vamos aquí a morir todo. Así que, hermanos, quedemos hasta el final del maldito vídeo porque aquí se va a prender, se va a liar, va a ser ultra, me va súper tocho. Sí, tío, si dejáis un pedazo de like y queréis más bromas como estas que están súper chulas. Efectivamente, suscribiros acá que no os cuesta absolutamente nada, hermanos. Y vamos a ser el número top 1 de YouTube España. Como ya lo somos de los malditos libros, chicas, no se olviden de comprar absolutamente todos los libros que no tenéis en las librerías más cercanas de vuestra casa. Que son los mejores libros para que lean vuestros hijos, así que papás, compren esos libros porque son los mejores del mercado. Además, tenemos una sorpresita que anunciamos ayer, vamos a sorprender a Unai y tenemos una sorpresa para vosotros. We are a believers! Vamos a poner que creo que está justamente en la terraza de abajo. Vamos a regalarle justamente el nuevo libro de la Maximus 4. Fijaros en esta locura, Maximus 4, el misterio en el maldito parque de atracciones. Pero si no hay ni siquiera olas, tío No, pero hay agua, mira Bueno, ya, pero es agua rarilla Ya, pero si me caigo, me mojo igual Tiene razón Ay, bueno, pues nada, que yo me pasaba por aquí para contarte Nada, una cosita muy... sin nada de importancia Pero ¿qué te pasa? A ver, tampoco es muy importante Pero solo se trata de el sexo de mi Cusita, baby Sí, 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 sí Que ahora que es, así me hablan bien, ¿no? Bueno, hemos venido básicamente a lo siguiente Y es que antes de decirte, una vez te hemos venido a regalar el nuevo libro de la Máximo ¡Está guapo, hermano! Me encantan los libros de la Máximo porque es que yo mismo puedo elegir la historia que yo quiera Efectivamente, al final de cada capítulo vosotros mismos podéis elegir lo que queréis Y es que además, esta vez es un parque de atracciones que está guapísimo ¡Es increíble! Así que ya lo tenéis justamente en la primera línea de descripción para que lo podáis reservar Porque es que sale el día 25 de enero Efectivamente, sale el día 25 de enero en absolutamente todas las librerías Pero ya está disponible en Amazon en preventa para que no os quedéis sin Y ya sabéis, los libros de Arta son los mejores libros de absolutamente todos, ¿eh? No hay otro libro mejor, ¿eh? No hay ninguno Pero bueno, te tenemos que contar una cosa que vas a flipar Bueno, pues sin más dilación Tambores ¡Es una niña! ¡Vaya! 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 ¡Sí! ¡Que mamá alegra! ¡Pero ya puedes estar dejándote sentar con esas macarras! Si no te dejo tocar a mi hija A ver que bonito Adiós Adiós Lo que te queriamos decir es que Unai Ayer descubrimos al 100% Que el género de nuestro bebe Va a ser un niño Que sea un niño es que me encanta Va a ser como yo, va a tener 500.000 novias A ver, puede ser Va a ser guapo Es que estoy super contento Se lo voy a decir a Valeria y a todos los abusores No, 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 no Me gusta, me gusta, me gusta A todos los abusores, a todos los abusores Cuando se entere y cuando se trae un hijo Que literalmente nos va a reventar Van a flipar, hermano Es que la verdad es que estoy muy emocionada Valeria, ¿qué te has dicho? ¡Ahora! ¡Una niña! ¡Toma! ¡Toma! ¿Va a ser una niña? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Un niño, un niño, un niño Es que se ve que... ¡Ah, Arta! ¡Ah, eh! Pero es que Arta me ha dicho que es un niño No te cabe en la cabeza que va a ser una chica En plan, no, no, no No te furula la cabeza Ok, está llorando por eso, eh ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Mira, a ver, a ver! ¡Mira, a ver! Pues que estamos discutiendo Porque a Celsi, Arta, le ha dicho Que va a ser un chico Y a Valeria, a mí, nos ha dicho que va a ser una chica Y nos la ha dicho Natalia A ver, esto va a ser un chico Porque a mí, Arta me ha dicho que ha sido un chico ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, pringo de la cena! Espera, espera, espera Se lo tiene que decir la madre ¡Sois unas losers! Vale, ¿y el padre qué? ¿Me lo ha dicho a mí? No, no, no Es imposible Si queréis hacemos una cosa ¿Qué? Como no os creéis que va a ser una chica Vamos a preguntarle a Ari, ¿no? Seguro que va con vosotros Sí Porque seguro que quiere que sea chica Sí Ya, pero a lo mejor Natalia le ha dicho que es una chica ¿Quieres apostar algo? ¿A qué chico? Va Cinco euros Más Diez porque esa que voy a ganar Diez Vale, diez Va a ser una chica ¡Vamos a por Ari! ¡Vamos a por Ari! ¡Vamos a por Ari! ¡Ari! 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 ¿Qué queréis? Bueno, pues bueno Hemos venido por una cosita ¿Harta que te ha dicho? ¿Qué? ¿Que si es chico o chica? ¿O Natalia? ¿Qué? Eso ¿Qué decís? ¿Harta te ha dicho algo? ¿Harta o Natalia de si es chico o chico? Ah, ¿que os lo ha dicho? Sí ¿A ti no? Que tonta ¡Uy! ¡Preceta! ¡Preceta! Bueno, pues si queréis hacemos una cosa Como a vosotros os ha llegado a hablar alta Pues ahora vais a Natalia a preguntarle vosotros dos Y como a nosotros nos ha hablado Natalia, pues vamos a... ¡Ari! Y se me dice Natalia cada vez que chico... Y tira... ¡Va, va, va! ¡Fuera! ¡Va, va, va! ¡Fuera, Natalia! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Por eso no quiero tener niños, porque van chillando por la casa Bueno, pues, Ari, te dejamos aquí con tus ataques de esquizofrenia Y nosotras dos vamos a ir a preguntarle a Arta, ¿no? Pues sí No sé, por favor, que estoy yo aquí bailando y vosotros me estáis interrumpiendo ¡Vale, vale! ¡Arta! 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 Tío, pero esto es facilísimo, Natalia ¿No os lo ha dicho? ¿Qué chicas? Eh, eh... No, no, no ¡Hola, Natalia! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Natalux! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué queréis? ¿Qué tal? ¿Qué tal está el chico futbolista? Oye, está crecido la barriga ¿Cómo que chico futbolista? El chico futbolista está aquí ¡Está crecido! ¿Cómo que chico? ¿Cómo que chico? A ver... ¿Arta no se ha dicho que es un chico? ¿Qué es un chico, Arta? Sí Sí A ver, a ver, a ver, a ver ¿Ha dicho Natalia en serio? ¿Qué pasa? Pues muy fácil, chicas Es que va a ser un... ¡Niño! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va a ser un niño! ¡Va a ser un chico! ¿Pero cómo puede decir que es un chico? Sí O sea, a mí me habéis dicho que os ha dicho que es una chica ¡Pero! ¿Me habéis dicho que es un chico? ¿Pero cómo va a ser un chico? Oye ¿Qué? ¿Y tú le has dicho a las niñas que es una chica? Pues claro, porque es una chica ¡No! ¡Es un chico! ¡Que es una chica! ¡No! A ver, déjame que me lo diga ¡Va a ser un niño! ¡Va a ser un niño! ¡Sí! ¿Qué pasa con esas caras? ¿Alegrar esas caras? ¿Qué pasa? Que queríamos un niño ¡Sí! ¡Sí! ¡Un niño! Pues venga, ya os podéis ir Ya os podéis ir Ya os podéis ir Adiós Adiós Me van a matar las orejas con estos chillidos ¡De verdad! ¡Madre mía! La cara que han puesto cuando han dicho que va a ser un maldito niño, madre mía ¿Tú eres contente? Que seguro que Natalia ha hablado con ella si le ha dicho que era una niña Por supuesto que lo sé Pero bueno, dime, antes de que venga Natalia aquí, vamos al cuarto ¡Rápido, rápido! ¡Tira, tira, tira! ¡Me vas a tirar! ¡No habla! ¡Es un feto! ¡Es una chica! ¡Es una chica! ¿En serio? ¡Que sí! 100% real 100% real ¡Que sí, que es una chica! Vaya, mierda, ya no45 Ay, ya lo quiero ¿Por qué son entristeces tanto que sea una chica? ¡Que no tiene que ser un chico! ¡Que sí, que es un chico! ¡Que no! ¡Que hagas parkour y haga volteretas! ¡Piu Severus! Que no, que no, que es una chica ¡Es lo que hay! Pitaireoso ¡Pero qué de ahí condencos! ¡¿Qué va a ser un chico?! Ya no, para ya ¡Para ya de discutir! A ver, a ver, ¿a vosotros qué os ha dicho? Es una chica A nosotros un chico Aquí está pasando algo raro Ya, es que no sé, me suena un poco extraño Porque a nosotros antes nos había dicho Natalia, quiero una chica Y ahora un chico, no sé Oye, pero si nos están mintiendo Vale, pues como no nos aclaramos Y estamos aquí todo el rato discutiendo Si va a ser chico o chica Pues vamos a ir a preguntárselo a Ari Que seguro que como es la hija de la otra se lo va a decir En fin, entonces ¡Ari! 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 Vaya, que he hecho se ha metido lo misma ¿Qué queréis? Estaba haciendo mis clases de relajación ¡Vamos a ver! ¡Hey! ¡Qué estoy diciendo en los niños! ¡He banito a tu peluche! Que básicamente... Sí Que es un niño ¿Por qué no decís que es un niño? ¿Cuándo? ¿Ya le habéis dicho que es un niño? ¿Por qué Sergi y Yuray me han dicho que es un niño? No, nosotros me lo hemos dicho Me han dicho que esta cosita es un niño No, ya lo sabemos que es un niño Presión mía también Es verdad Yo puedo tocarla Y me también, porque es mi permiso Bueno, pues te venimos a preguntar una cosita A ver Pues que como nosotros no nos acabamos de aclarar Si es chico o chica Porque ahora resulta que ellos han ido a preguntar a Natalia Si es chico o chica Y les han dicho que es una chica Y antes les había dicho que es un chico Y a nosotros lo mismo ¿Y qué pinta yo aquí? Pues que como a ti no te lo han dicho Que tú vayas a preguntar Yo voy a venir aquí con toda la información Y veréis que nos la voy a decir Como os portéis mal ¡A las órdenes! Ahora no os puedo decir que papá no le nos voy a traer regalos Porque ya ha pasado Yo he traído la la vida Pero bueno Yo voy a venir aquí con toda la información A ver si es chico o chica Por favor dímelo Ya estoy intrigada Y no me paran de preguntar Todo el mundo Vale pues Ari Creo que eres a la única persona Que no se lo hemos dicho Ah que bueno Tengo que confirmarlo La verdad es que yo he que llevé La hemos liado Porque hemos empezado a decir que es un chico O a lo mejor es un chico ¿Qué haces? Pero Ari Bueno creo que está haciendo el baile del suelo ¿Sabéis? Ah si el de gusano Ah el de gusano Algo algo No 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 Pero bueno Ari levántanos Y vamos a hacer una reunión con absolutamente todo el mundo Y te voy a enseñar aquí en primitiva Junto a todo el mundo Si es un chico O una chica Así que reunió todo el mundo ¡Vamos! 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 Ya estamos absolutamente todos aquí reunidos Chicos ¿Estáis preparados para saber la pura verdad? Sí 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 ¿Estáis preparados? Pues esta es la verdad al 100% Si es chico O si es chica Así que chicos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchísimas gracias por ver este video Denle un like Una suscripción Yo soy Arta Y como siempre digo ¡Vive al máximo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!